La máxima autoridad de la principal entidad continental de América, pero es más conocido por sus claras posturas políticas afines, en ciertos casos, a gobiernos dictatoriales. Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha convertido en uno de los personajes más influyentes en la política de América Latina, y el Perú no es la excepción, con su respaldo al presidente Pedro Castillo, investigado por casos de corrupción. Una pequeña muestra del perfil de Almagro es la forma en que elogiaba al dictador venezolano Hugo Chávez años atrás. A esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez, y que tiene, porque su legado permanece, y el presidente Chávez nos dejó en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio MERCOSUR, fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región. Almagro es lo que yo llamaría un bipolar político, o un oportunista. Y es que la camaleónica carrera política de Luis Almagro empezó en la centro-derecha uruguaya, para luego pasar de manera abrupta a una coalición de izquierda denominada Frente Amplio, partido del que fue expulsado en 2018 por haber declarado que no descartaba una posible intervención militar en Venezuela. Pero, ¿por qué Almagro elogió tanto a Hugo Chávez? Lo hizo porque necesitaba el voto de Chávez y del grupo de países caribeños y amigos que él maneja, para salir electo al secretario general de la OEA, a cargo al que postuló y ganó, con el apoyo de Chávez. Una vez logrado el objetivo, a poco tiempo sacó los cañones y comenzó a disparar violentamente contra el gobierno venezolano. Eso está acreditado, confirmado. En una entrevista con el diario español El País en el 2018, Almagro aseguró que no buscaría la reelección como secretario general de la OEA. Incluso señaló que el único punto de la carta de la OEA que se debería reformar es el de la reelección. Seis meses después, Almagro se presentó a la reelección. Además, también se recuerda su respaldo a la inconstitucional reelección de Evo Morales en Bolivia. Almagro llega sorpresivamente, entre comillas, a Cochabamba. Ahí lo recibe Evo Morales, me acuerdo que están las fotos de él con un laurel de hojas de coca, lo agasajan, baila y dice lo más insólito. Para el ex canciller Luis González Posada, el secretario general de la OEA se ha convertido en un personaje importante para sostener el gobierno de Pedro Castillo. Él forma parte de una portátil diplomática que ha construido este gobierno y de la cual forman parte varios embajadores retirados, cuyo objetivo es proteger a Castillo a nivel internacional y que hoy día han notado su eficiencia en esta resolución hecha y aprobada en la OEA. En los últimos años y ante los evidentes casos de violación de derechos humanos, Luis Almagro aceptó públicamente que en Nicaragua y Cuba se vive una dictadura y también ha cuestionado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.